Osmoxis Summer Party presenta el mejor show de todos los tiempos con Columbia Station Plus. Disfruta por primera vez de un espectáculo visual con más de 200 metros de multipantallas LEL. El sonido más potente de todo el planeta, la iluminación servorobótica. Todo esto sincronizado con la animación en las manos digitales de DJ Hacker. Juntaremos con nuestros DJs residentes, DJ Ganso, DJ Gansito, DJ Swing, DJ Danny y DJs invitados para darte un show espectacular. Iniciando el Jueves Santo y finalizando el Sábado de Gloria. Columbia Station Plus, un nuevo espectáculo en una nueva generación. Osmoxis Summer Party, Playa Monterrico. Con el patrocinio de Gallo, la mejor cerveza y Canal 3 Multivisión.